Si un día quieres saber, donde el alma pudo ser, y sentir que aprender no es pasar, es sino ser, a donde irán nuestros pies. Buenas tardes, ¿a dónde irán nuestros pies? A la escuela, a encontrarnos con los maestros, con las maestras. Hoy, más que nunca, reivindicamos la tarea de los docentes y le dedicamos el programa. ¡Que lo disfruten! Hola, mi nombre es Malena y este es el programa número 23 del Coro de Niños y Niñas de Verazategui. Hoy voy a presentarles todas las actividades que hemos preparado para compartir con ustedes. Esta semana, festejamos el Día del Maestro y le dedicamos este programa a todos los docentes. Durante esta transmisión, nuestros profes estarán en línea para los que quieran consultarles. Dejen sus mensajes en los comentarios. Vamos a comenzar con Andrea, nuestra cuenta cuentos, que nos da la bienvenida. Buenas, buenas. Damos la bienvenida a este programa especial en donde celebramos a los maestros. Que tan importantes son para nosotros. Nos formaron, nos forman y nos seguirán formando porque todos tenemos maestros en la vida, no solo los de la escuela. Siempre, siempre tenemos a alguien a quien seguir mirando para que nos siga guiando. Y elijo para compartir con ustedes este libro que se llama El Punto, que lo escribió y lo dibujó un gran artista que se llama Peter Reynolds. Y en él nos cuenta la historia de una niña que se llama Bhakti y que no se atreve a dibujar porque no lo sabe. Cree que no lo sabe. Pero por suerte, y siempre hay una suerte, Bhakti se encuentra con una gran maestra de arte. Que la estimula, que la hace sentir segura y que la hace sentir que puede. Porque cuando tenés a alguien que te incita a poder, seguro, seguro que podés. Y Bhakti dudó, ¿eh? Y se enojó y dejó de dibujar. Pero, llegado el día y el momento, hizo lo que sabía. Pintó. Y sus pinturas causaron una gran sensación, tanta, tanta, que inspiraron a otros niños a seguir pintando. Y así es amigos, así es la historia. Siempre, fíjate, siempre tenés un gran maestro a quien escuchar, a quien seguir, quien te inspira. Y las puertas siempre se abren, siempre hay más. Solamente tenés que confiar en vos y en la voz de un maestro que te diga por dónde ir cuando a veces nos olvidamos cuál es el camino. Así que, a confiar, a mirar, a sonreír y a acompañarnos con nuestros maestros. Bienvenidos. Gracias, Andrea. Ahora, vamos a ver unos saluditos que grabamos para nuestros maestros y maestras. En el coro somos muchos chicos y chicas, y no todos pudimos estar en el video. Pero las voces de los que estamos representan las voces de todos nosotros. Vamos con el video. Las dos maestras que recuerdo con más cariño son Chichita y Marilín. Chichita fue mi maestra de primero a tercer grado de la escuela. Llevo a una escuela pública en Banfield y ella, para cuando estaba terminando la escuela, fue directora. Así que era un personaje con mucha autoridad, muy respetado y a la vez recontra, súper amorosa. Y Marilín fue la primera directora de coros que tuve. Con ella empecé a cantar, empecé a tocar la flauta, me enseñó a leer música. Y hace poco nos reencontramos cantando, que fue una experiencia inolvidable. Así que bueno, muy feliz día a todas las maestras. Y les quiero mostrar los dibujitos que yo guardo. ¡Gracias! Este es de alma mía, miren. Gracias. Bueno, quiero decirle feliz día a mis sueños hice y espero que esté bien y espero que se termine este coronavirus para que podamos vernos otra vez en las clases. La quiero. Chau a vos. Muy feliz día del maestro a todos los docentes. Especialmente a la profesora María Eugenia Michi y al profesor Mario Galán. Y no me olvido de la Miss Ana María Barat, que los adoro. ¡Mua! Un beso muy grande y que pasen un día muy lindo. Feliz día a mi señorita, a mis profesores y a mis profesoras. Les mando un abrazo y un beso virtual. Hola, soy Zaira. Pertenezco al Colegio Perpetuo Socorro. Y hoy quiero mandarles un saludo a todos los docentes en su día. Especialmente a mis señoritas Liliana Campos, Patricia Lopardo, Elena Giacone y Janina de Soto. Las amo con todo mi corazón y les mando un beso gigante. Hola, señor Adriana. Feliz día. La extraño mucho. Espero que nos podremos ver pronto. Besos. Feliz día, señor Ana y a todas las maestras. Feliz día para todos los maestros. En especial, mis maestras del Instituto Manuel de Grano. Natalia, Marta y Miss Lily. Feliz día de los maestros. Feliz día de los maestros. Feliz día de los maestros. Gracias por todo lo que me enseñaron. I love you. Hola, soy Milena y voy a la escuela 24. Quería mandar saludos a todas las maestras. En especial, a mis maestras Carolina, Rita, Celeste, Marina y Miss Fernanda. Que tengan un lindo día, chau. Hola señores y profes de todo el mundo, les mando un saludo y feliz día del maestro. Hola, les deseo un feliz día a la señora Estrella y a la señora Giselda. Espero que la pasen muy bien y que nos podamos volver a encontrar muy pronto. Besos. Feliz día de los maestros, especialmente para mi señor Laura Díez. Hola, mi nombre es Julieta y asisto al quinto grado. Quiero mandarle un muy feliz día a todos los maestros de todo el mundo. Pero en especial a mis señoritas, Marcela y Laura. A las mis, mis Marisa y mis Ale. Porque con su amor, su tiempo, su vocación y su paciencia, aún estoy enseñando en cuarentena. Y por último, le quería mandar un muy feliz día a mi maestra de primero y segundo grado. Marisol. Este beso es para todos ustedes. Hola, yo soy Jenny y les deseo un feliz día en el día del maestro. Ojalá que los veamos muy pronto. Los quiero mucho y los extraño. Chau. Hola, señor Paula. Feliz día del maestro. Que nos podamos ver pronto. Te quiero mucho y te extraño y te mando un beso. Chau. Hola, señor. Feliz día. Espero que se vaya este coronavirus para ir a la escuela. Te quiero mucho. Hola, soy Armamía y quería desearles un feliz día a Nancy, Miriam, Silvina, María, Miss Verónica, Miss Karina, mi mamá, mi tata. Y a todos los maestros del coro que aún en vacaciones nos siguen acompañando. Disfruten de su día. Los quiero. Obviamente tengo muchos maestros a los cuales recuerdo con cariño. No solo en el colegio, en el conservatorio. Amigos con los que toco, que para mí son maestros. Pero voy a contar una anécdota muy sueña de la escuela. Me acuerdo que la maestra estaba preparando un proceso químico arriba de él. Quería demostrar algo. Y en el escritorio tenía más tubos de ensayo, un calentadorcito, unos trincos, no sé qué. Y va a... en un momento dice, por favor, tengo que ir a buscar una cosa, dirección. Nadie se pare y nadie toque esto que está todo en equilibrio. Por favor, se los pido. ¿Qué sucedió cuando se fue la maestra? Que no saben quién se paró. Y yo fui. Y yo y me acerqué al escritorio. Con tanta mala suerte que hice así. Y se cayó todo. Cuando vino la maestra, me quería matar. Y bueno, siempre recuerdo esa anécdota. Yo tendría nueve, diez años. Gracias, alumnos. La señor Valeria comparte con nosotros una canción del grupo Encanto al alma. Que se llama El abrazo. Feliz día para vos también, señor Valeria. Vamos a escucharla. Hola, en este día especial, quiero compartir con ustedes unos dibujos que hizo Lorenzo. Un nene que va al jardín donde yo trabajo. Y miren, nos dibujó a todas las señas y al profe con los brazos bien abiertos, como esperando un abrazo. Por eso, quiero compartir con ustedes esta canción para que todos los maestros y maestras, profesores, profesoras y también alumnos y alumnas se sientan abrazados. Como una manta abrigada en invierno y un té caliente de miel con limón. Brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das, la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das. Jura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das. Jura del corazón, calma el alma y da paz. Jura del corazón, calma el alma y da paz. Jura del corazón, calma el alma y da paz. Feliz día. Gracias, señor Vale. La profe Marcela es la directora de la Escuela de Música y nos acompaña siempre con sus instrumentos. Hoy nos trae un hermoso recuerdo y una canción que escribió nuestro amigo Ángel Derman. Adelante, Marcela. Hola. Les quiero contar algo. Cuando yo era chiquita, tuve muchas maestras. Maestras de primaria, profesores de secundaria. Pero hay maestras que te dejan marcados. Elegí ser maestra de música cuando fui grande. Sigo siéndolo. Y guardo todavía algunos dibujitos que los chicos me hicieron en algún momento. Quería compartir esta anécdota con ustedes. Que cuando le regalan los dibujos a sus seños, las señas los guardamos. Y es hermoso. Y para todas esas maestras que estamos trabajando, que le dedicamos todo nuestro amor a que les quede una hermosa huella, un hermoso recuerdo de esta etapa de su vida, les voy a compartir una canción de mi amigo Ángel Derman. Espero que la disfruten. Maestras de primaria, profesores de secundaria. La segunda es tu voz, maestra. Desde el pizarrón. O hacemos un zoom también, ¿no? Desde el pizarrón. Yo dibujo con un pincel mi carita y tu corazón. Tus ojos son estrellitas, la luna está hecha de tiza. Después de pintar una flor, juego y canto, canto esta canción. Maestras de primaria. Maestras de primaria. Desde el pizarrón. Maestras de primaria. Maestras de primaria. Feliz día a todas, a todas las maestras y personas que cumplen ese rol y no tienen el título de maestras, pero son maestras de la vida. Gracias, señor Marcel. Alma, nuestra compañera del coro, preparó un videíto para homenajear a los maestros. Vamos a verlo. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras, hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Gracias, Alma. Tenemos una canción que tiene muchos años y que forma parte de la cantata Crecer acá, una obra que se escribió para el 50 aniversario de nuestra ciudad. Es una murquita y se llama Escuelita de mi Barrio. En esta ocasión nos acompaña la Orquesta Escuela de Berazategui. Vamos con el coro. La Orquesta Escuela de Berazategui. Cuando uno quiere saber Y se llama Escuela de Berazategui. Aprendimos Cánchez, apuntar y ángeles, apuntar y ángeles, apuntar y ángeles. ¡Gracias! 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 Imaginen un enorme globo azul girando en el universo Y dentro de ese globo el mar Y dentro de ese mar un país Y dentro de un país una ciudad que es la nuestra Y que con este dedo me la mostramos Y esta ciudad es nuestro mundo Aquí sentimos el primer sabor de nuestra patria ¿Qué otra cosa precisamos además de un río, un amor Y de una casa donde volver? Necesitamos un pedazo de tierra bien verde donde crezca el limonero Una casa blanquita Y una escuela donde aprendemos el misterio de la tiza Nuestra escuela es una casa vibrante que nos invita a descubrir lo mejor Gira el planetario y flamea la bandera Le damos la mano al amigo y aprendemos a confiar Sí, sí, a confiar Hola señorita ¡Hasta la cumpleaños! Y otro día en agosto va a comenzar Un mundo distinto, vos nos vas a dar Canto baile suelos, vamos a cantar Tomaremos leche y un poco de mar Para traer las fuerzas, pero vengan Es la linda de mi barrio, es la luna de mi carnal Es la linda de mi barrio, es la luna de mi carnal Es la linda de mi carnal, es la luna de mi carnal Es la linda de mi carnal, es la luna de mi carnal Es la luna de mi carnal, es la luna de mi carnal Es la verdad de sus ganancias, es la verdad de felicidad. Gracias coro y orquesta. El profe José también nos trae una canción con recuerdo. Una vida la de María Elena Walsh que se llama La Vaca Estudiosa. Adelante José. Muy vieja, muy vieja. Estaba sola, muy guaca. Se usó unos zapatos lojos, unos guantes y un par de anteojos. Mi historia me conté toda. Había una vez una vaca en la quebrada de una vaca. Como era muy vieja, muy vieja. Estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. La vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. Llegaba la gente curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón, rumbeaba sola la lección. Un día todito los chicos, nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de una vaca, la única sabía fue la vaca. Y en ese lugar de una vaca, la única sabía fue la vaca. Y en ese lugar de una vaca, la única sabía fue la vaca. Gracias, profe. Ahora es el turno de Elena, nuestra preparadora vocal. Que siempre nos enseña ejercicios que nos ayudan a cantar mejor. Es importante que los practiquemos con ella. ¡Feliz día, profe! ¡Vamos a vocalizar! Para la vocalización de hoy vamos a necesitar un vaso imaginario. El próximo paso lo pueden saltear, pero si quieren pueden tener también una botella imaginaria llena de aire. Entonces, nos servimos el aire y nos lo tomamos. ¿Bien? Va de nuevo. Entonces, mi vaso. No, cualquier cosa hice. Me lo tomé mientras lo servía. No, primero lo sirvo, después me lo tomo. Una vez más, por favor. Gracias. Gracias. Una vez más. Muy bien. Y más allá del chiste, es muy interesante esto del vaso. Porque pasan varias cosas que me gustaría que me digan ustedes cuáles son. ¿Qué es lo que pasa cuando hago este movimiento? ¿Qué se mueve? ¿Qué pasa con la entrada del aire cuando hago este movimiento? ¿Qué más podemos...? ¿Cuánto tiempo dura mi inspiración cuando hago el movimiento? ¿Sí? Todas esas preguntas nos podemos hacer y podemos también compararlas haciendo una vuelta sin el vaso. ¿Hay alguna diferencia? ¿Respiro la misma cantidad de aire? ¿Tardo lo mismo? Bueno, ustedes ya saben las preguntas. Vayan explorando. Gracias. Coco es un perro marrón. Coco es un perro marrón. En invierno tiene calor y en verano frío. Es el perro mío. Porque nadie tiene frío y calor como mi perro marrón. Coco vive bajo el sol y cuando pasa un avión le ladra el cielo Por eso lo llego Porque nadie le ladra un avión como mi perro marrón Persiguen los gatos, persiguen las motos pero nunca atrapan nada Persiguen sus sombras, persiguen sus golas pero nunca atrapan nada Coco 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 Persiguen los gatos, persiguen las motos pero nunca atrapan nada Persiguen sus sombras, persiguen sus golas pero nunca atrapan nada Poco en poco es como yo ciudad y cuando escucho a rock'n'roll se para en dos patas Ese perro me mata Porque nadie va a bailar rock'n'roll como mi perro marrón Porque nadie va a bailar rock'n'roll como mi perro marrón Porque nadie va a bailar rock'n'roll como mi perro marrón Guau, 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 guau Nuestra narradora Andrea, que también es seño, nos cuenta una hermosa historia del libro Cuento por teléfono Estamos listos para escucharte Andrea y feliz día En este día del maestro elijo contarles un cuento de un gran maestro nuestro, de todos nosotros Del gran Gianni Rodari Del libro Cuentos por teléfono Les cuento un poco la historia de este libro Gianni Rodari viajaba seis días por semana por Italia Pero extrañaba muchísimo a su hija que había dejado en casa Así que cada noche agarraba el teléfono y le contaba un cuento Dicen que esos cuentos eran tan lindos, tan lindos que hasta las telefonistas Dejaban de trabajar para escuchar al querido Gianni Y esos libros tenemos la suerte de tenerlos juntos en este libro maravilloso Que se llama Cuentos por teléfono Y de ese libro les voy a contar uno que se llama Alicia se cae al mar Feliz día maestros queridos, todos, todos Resulta que Alicia se caía todo el tiempo, a todos los lugares Alicia fue un personaje de Gianni Rodari Y se caía al reloj despertador, se caía al cajón de los manteles Y por eso Alicia se llamaba Alicia Caerina Otro guiño del querido Gianni Y dice así, mira Alicia Caerina fue una vez al mar y le gustó tanto, tanto Que no quería salir nunca del agua ¡Alicia! ¡Salí del agua! Le gritaba a su mamá ¡Ay sí, mamá, enseguida salgo! Pero pensaba, me quedaré en el agua hasta que me crezcan aletas y me convierta en pez Por la noche, antes de acostarse, se miraba a la espalda en el espejo Para ver si le crecían aletas o por lo menos unas escamitas plateadas Pero no, solo descubría unos granitos de arena si Alicia no se había duchado bien Una mañana fue a la playa, más temprano que nunca Cuando su papá y su mamá todavía dormían Y encontró a un muchacho que juntaba erizos y almejas en la playa Era el hijo de unos pescadores y sabía muchas cosas del mar ¡Ey! ¿Sabes qué hay que hacer para convertirse en pez? Le preguntó Alicia ¡Sí! ¡Enseguida te enseño! Le dijo el muchacho Y dejó sobre un escollo el pañuelo con los erizos y las almejas y se tiró al mar Pasó un minuto, pasaron dos y el muchacho no salía del agua ¡Ah! Pero ve aquí que apareció en su lugar un delfín que hacía piruetas entre las olas Y danzaba y largaba alegres chorritos de agua al aire El delfín se acercó a Alicia para jugar con ella Y Alicia se tiró a jugar con el delfín y no tuvo ningún, ningún miedo Después de un rato el delfín se marchó ¡Pfff! Dando un elegante coletazo En su lugar salió otra vez del mar el muchacho de las almejas Y le sonrió ¡Ja ja! ¿Viste Alicia? ¿Viste qué fácil es? ¡Claro que lo vi! ¡Pero no, no! ¡No lo voy a poder hacer sola! ¡Dole Alicia! ¡Inténtalo! Y Alicia se zambulló Deseando fervientemente y con todo su corazón ser una estrella de mar Pero en lugar de eso se cayó adentro de un caracol Un caracol que estaba bostezando Y de repente cerró sus balbas y aprisionó a Alicia con todos sus sueños ¡Ah! ¡Otra vez me metí en líos! Pensó la niña ¡Ja! Pero después de un ratito de estar pensando Dijo ¡Ah! ¡Qué hermoso es estar aquí! ¡Qué tranquilo que es estar en el fondo del mar! Debe ser tan lindo quedarse aquí para siempre Y vivir aquí en el fondo del mar como las sirenitas ¿No? Y Alicia pensó Y suspiró Y recordó a su mamá Que la creería todavía en la cama Y se acordó de su papá Que esa tarde se tenía que volver a la ciudad Porque era sábado Y le iría a dar un besito Y no la encontraría No, 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 no No puedo dejarlos solos Me quieren demasiado Por esta vez voy a regresar a tierra Y poniéndose en puntitas de pie Y apretando con las manos Así, 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 así Logró abrir el caracol lo suficiente Para poder salir y jugar en la playa Cuando salió a la playa El muchacho de las almejas Ya estaba lejos, lejos Y Alicia no le contó nunca a nadie Lo que había pasado Pero yo creo que desde ese entonces Sabe que, con su imaginación Puede irse donde ella quiera ¿No te parece? De Gianno Rodari, amigos Gran maestro Gianni Rodari Gran maestro de maestros Para todos ustedes Alicia se cae del mar Llegamos al final Gracias por habernos acompañado Les pedimos que compartan este video Para que muchos chicos y chicas Puedan aprender con nosotros Danos un me gusta en Facebook Seguidnos en Instagram Y suscribiste a nuestro canal de YouTube Hay muchos más videos para disfrutar Nos volvemos a encontrar la semana que viene ¡Chau! ¿A dónde irán nuestros pies? 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 ¡Hasta el próximo sábado! Hola señorita Vamos a jugar Que otro día hermoso Ha de comenzar Un mundo distinto Vos nos vas a dar ¡Gracias! ¡Gracias!